¡Ae, ae, pa' dónde te vas morena! ¡Ae, ae, pa' dónde te vas morena! ¡Ae, ae, pa' dónde te vas morena! Dentro del desarrollo del proyecto de formación artística y cultural que viene adelantando la Fundación Casa de la Cultura de las Palmas, Corregimiento de San Jacinto Bolívar, se realizó un homenaje y reconocimiento público a cinco gestores y creadores oriundos del Corregimiento de las Palmas, los cuales se han destacado en diferentes ámbitos, esto como estrategia de motivación para los beneficiarios. Los cinco homenajeados son Tiberio Serpa Reyes, destacado pintor, José Ángel Serpa Reyes, escritor, Alfredo Reyes Rojas, diseñador y creador del monumento La Ventana al Mundo en Barranquilla, José Ángel Serpa Herrera, compositor y cantante, y Pedro Manuel Lora Díaz, cantante y compositor, los cuales recibieron sus respectivas menciones y reconocimientos por su gran labor. Que hoy, con el apoyo del Ministerio de la Cultura y el Programa Nacional de Concertación Cultural, rinde un gran homenaje público a esos habitantes ilustres del Corregimiento de las Palmas, que de una u otra forma, por sus gestiones, por sus logros, se han distinguido o destacado a nivel internacional, representando la sangre del neta de las Palmas Bolívar. Es un orgullo para nosotros, porque son hijos ilustres, criados y nacidos en el Corregimiento de las Palmas, que poco a poco, con el apoyo de todas las colonias, vamos recuperando lo que verdaderamente fue una vez el Corregimiento de las Palmas. Corregimiento lleno de cultura, Corregimiento lleno de alegría, Corregimiento lleno de paz y Corregimiento lleno de educación. Tenemos ese honor y ese placer, por primera vez, tener grandes artistas en arte plástico, como el maestro Tiberio Cepa Reyes, con un reconocimiento y una trayectoria internacional. Tenemos a José Ángel Cepa Reyes, unos prospectos escritores del Corregimiento de las Palmas. También se destaca José Ángel Cepa Herrera, compositor de música sabanera, un gran talento, un baluarte, un hijo de las Palmas, uno de los resistentes al desplazamiento de las Palmas. El señor Pedro Lora Díaz, cantautor, con un señor de unos 90 años, con esa alegría, con ese amor por su tierra. Y también un reconocimiento a la doctora Alfredo Reyes, por su gran trayectoria, por ser uno de los grandes ilustres hijos de las Palmas Bolívar. Dentro del evento se realizaron muestras artísticas y culturales, como evidencia del buen trabajo que se viene adelantando dentro del desarrollo del proyecto. Queremos agradecerle al Ministerio de Cultura, a través de su programa de concertación nacional, quien ha sido artífice para que hoy se dé este gran evento para el Corregimiento de las Palmas. También a la Fundación Casa de la Cultura Las Palmas, los cuales han gestionado para que este proceso hoy en día se esté dando. No solo el reconocimiento a los ilustres cultores que hoy se les está haciendo un gran homenaje, sino a todo el proceso que se ha llevado a cabo en estos meses en cuanto a formación artística, musical, de danza, de letra y promoción lectora. En nombre de nuestro alcalde Jorge Castellar Smith, estamos agradecidos de esta gran invitación. Y pues también hemos sido, desde inicios del proyecto, un gran apoyo, soporte para el seguimiento y el proceso de las mismas. Bueno, me parece maravilloso porque este pueblo, estamos ansiosos de trabajar por este pueblo, porque es un pueblo emprendedor, un pueblo que está atropellado por el abandono. Y me parece maravilloso ese homenaje que me está haciendo este pueblo, porque hemos luchado, he luchado para que este pueblo vuelva a renacer. Bueno, primero que todo quiero darle las gracias a la Asociación de la Casa de la Cultura de Las Palmas y al Ministerio de Cultura, que nos está apoyando a esta gente joven, a esta gente emprendedora y a este semillero de arte. Este proyecto es desarrollado por la Fundación Casa de la Cultura de Las Palmas, con el apoyo del Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, la Alcaldía Municipal de San Jacinto, la Organización Corpo Fodesco, Fundación Migaita y Corporación Macumbé. ¡Gracias!